General, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos acá en este almuerzo sectorial de los aceros planos y acompañarnos a hablar con este público que está muy interesado frente al tema del contrabando teniendo en cuenta que la medida que ustedes han puesto en marcha contra este flagelo nace por el tema del acero HRS proveniente de Venezuela. Quería antes de entrar en materia preguntarle usted cómo ha sentido estos primeros meses desde que cogió el cargo. Como decimos comúnmente usted entró con toda, arreciando en contra de estos flagelos que tanto daño le hacen a la economía nacional y también arreciando contra este problema que en cuanto a la industria del acero el año pasado nos dejaron pérdidas debido a esas 30 mil toneladas que entraron ilegalmente desde Venezuela. ¿Cómo ha sido estos primeros meses desde que asumió la dirección de la Policía Fiscal de Guadalera? Bueno, muchas gracias Andrés por la invitación y para mí es un honor estar aquí reunido con el gremio digamos del acero reunidos alrededor de Camacero y quiero decirle que desde el momento en que asumimos la dirección de la Policía Fiscal de Guadalera definimos varias estrategias con el propósito de potenciar la lucha contra el contrabando y aquí obviamente el contrabando de acero juega un papel importante por eso está también dentro de los focos y de las prioridades de nuestra labor. Esa estrategia contempla desde la lucha contra la corrupción, que es un fenómeno que está siempre alrededor de este fenómeno hasta desarrollar mayores labores de inteligencia y de investigación criminal para desarticular las cabezas, las estructuras dedicadas al contrabando de este material. Estamos en el marco de estas investigaciones de inteligencia y de investigación criminal tratando de fortalecer las investigaciones para quitarles las finanzas con operaciones de lavado de activos y para extinguir el dominio sobre la propiedad de estos bienes que se utilizan también en actividades de contrabando. Y finalmente estamos estrechando la cooperación con la empresa privada, invitándolos a unas mesas operativas para que intercambien información de interés que pueda ser accionable, operacionalizada, para atacar estas estructuras y para intervenir bodegas, distribuidores y mayoristas que se dedican a esta labor del contrabando. General, ¿estas iniciativas en contra del contrabando de acero tienen una fecha límite o se van a postergar por el resto del año? Esta es una tarea cotidiana, permanente, que no tiene tiempos ni espacios limitados. En este caso en particular, quiero decirle que nuestra estrategia tomó más fuerza cuando en el marco del Comité de Seguimiento de Lucha contra el Contrabando liderado por la Ministra de Comercio y con la invitación en esa oportunidad de la Superintendencia de Industria y Comercio se instaló una mesa operativa que funcionó en nuestro despacho y de esa mesa operativa se derivaron unas líneas de acción con compromisos específicos para cada sector y de allí se lanzó una primera gran ofensiva a nivel nacional que culminó hace unas tres semanas y que permitió a nivel nacional con la movilización de todos los esfuerzos de las divisiones operativas de la Policía Fiscalía Donnera y de la DIAN incautar y aprender gran cantidad de material de hierro, aluminio y acero que había ingresado ilegalmente a nuestro país. General, ¿han habido capturas? ¿Han capturado personas relacionadas a esto ya? ¿Qué tipo de materiales ya han incautado? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, tenemos varias empresas perfiladas que en estos momentos están sujetas a investigación. Creo que son alrededor de 13 empresas sobre las cuales hay serias sospechas que están importando ilegalmente el contrabando. Pero además quiero compartirle que estamos en desarrollo de una investigación muy importante que va a arrojar capturas específicas sobre una empresa con área de influencia en Norte de Santander y Bogotá que está vinculada directamente con actividades del contrabando procedente de Venezuela. En general, ¿un mensaje que le pueda usted dar a los empresarios de los aceros planos y de los aceros en general? Porque vimos que la campaña también se articuló en las barras, en los alambrones. ¿Qué mensaje usted les puede dar? Que no caigan en la tentación de comprar este acero que llega más barato y se vuelve medio atractivo para estos clientes. Sí, nuestro mensaje principalmente es a que confíen en las autoridades, que confíen en la dirección de la Policía Fiscal y Aguanera. Hay un equipo extraordinario de hombres y mujeres comprometidos en esta lucha. Segundo, que no se conviertan en agentes corruptores. Cuando hay corrupción, el delito se amplía, el delito es perverso. Por eso la invitación es a que no se corrompan a nuestros funcionarios. Y tercero, quizá lo más importante, a que compartan con nosotros información de interés que nos permitan luchar de manera estrecha, de manera mancomunada contra este fenómeno, entendiendo que, como usted claramente lo ha dicho, Andrés, aquí estamos hablando desde las vidas de las personas. Cuando se construye una edificación con hierro que no cumple con los requisitos, pues estamos colocando en riesgo las vidas de las personas y por eso comprar este material sin los requisitos establecidos, sin las normas técnicas establecidas. Y cuando ingresa de contrabando a nuestro país, estamos sometiendo a muchísimas comunidades a que arriesguen su vida mediante construcciones con materiales, hierro, acero, aluminio, etc., que no cumple con los requisitos establecidos. General, muchas gracias por acompañarnos. A usted, gracias por la invitación y seguimos adelante en esta lucha. Claro que sí.